Lo que está intentando hacer Pedro Sánchez al callar y al mantenerse al margen y exigir de alguna manera la expulsión o la dimisión, que se vaya el lugarteniente, que es su lugarteniente, Álvaro Ablos, es decir, que no es un tío que va por libre, que es que lo pone él ahí. La responsabilidad de Sánchez es mayúscula, por acción o por omisión. Seguramente sabe más de lo que dice, pero lo que está intentando es jugar encima, para colmo, al justiciero. Es decir, Sánchez quiere presentarse con su silencio y con el intento de expulsión de este señor, que ahora no se quiere ir, a ser el hombre que imparte justicia. Es que ese es el colmo ya del personaje Sánchez. Es un tipo que es el responsable, es el responsable, es el jefe del Ejecutivo, donde hay un señor, un exministro, que en los momentos más difíciles de España, en mucho tiempo, pues se ha dedicado a robar. A robar. Y además, no es que, pues decir, no, es como Bárcenas, ¿no? Es que Bárcenas es una historia muy distinta. Es que esto es casi, digamos, utilizando uno de los momentos más difíciles, con más de 120.000 muertos, porque otra cosa hay que decir, es que todavía no sabemos el número exacto. Es increíble que nuestro Estado tan... Fueron más de 150.000. Sí, sí, pero es que... Seguimos sin saber el número exacto. No lo sabemos. Es espectacular que con todas las administraciones y con todo lo que tenemos y todos los recursos y todo lo que se gasta, a estas alturas no sepamos exactamente. Pero ellos sí sabían exactamente el negocio de las mascarillas.